de su casa en Colombia porque sus padres no lo dejaban ser influencer, expertos llaman la atención sobre el control en el uso de pantallas, especialmente celulares, no solo de los contenidos sino de la cantidad de tiempo que consumen. No recomiendan dejar celulares a niños tan pequeños. En un estudio sobre la internet y el uso del celular que se realizó con 300 niños de 9 a 16 años de cinco ciudades en contextos urbanos y rurales se detectaron los riesgos que preocupan a los papás. Mencionaron principalmente como riesgos el contenido pornográfico y el acceso con personas extrañas. El acceso a internet de niños y jóvenes se hace principalmente por el celular. De 13 a 16 años las más usadas son chats y redes sociales. Lo que lo convierte en un espacio privado y en un reto mayor para los padres de cómo acompañar en este espacio personal sin que viole la privacidad de los niños y niñas y esto principalmente se da en los adolescentes. El estudio habla de las oportunidades que también adquiere el niño, como hacer sus tareas. En la mayoría desean crear un canal de YouTube, pero sus padres lo restringen por la edad. Los adolescentes prefieren Instagram y TikTok. Encontramos niños en contextos rurales que nos decían que a los ocho años ya habían tenido su tercer celular. Entonces esto muestra la propagación que tiene el internet y los dispositivos móviles en la vida de los niños y niñas. Según los especialistas, los niños entre los cinco y diez años deben usar máximo una hora el celular. Solo hasta los 14 años podrían permitirles tener un celular propio.